En este asunto, el responsable municipal de Medio Ambiente, Javier Vázquez Hueso, ha indicado que es necesario pensar con una visión de futuro que contemple no solo la laguna, sino también toda la zona que rodea la laguna de la Huerta de las Pilas, que está llamada a ser el Gran Parque de la Ciudad. Vázquez Hueso ha anunciado que el presupuesto municipal que será aprobado este mes se recoge ya la consignación económica, que permitirá licitar y ser aprobado con la redacción del anteproyecto del Parque Periurbano de San Bernabé, con una consignación económica por importe de 18.000 euros, una cuestión que, ha asegurado el EDIL, conoce el PSOE y por eso han salido hoy con este asunto. El EDIL ha especificado que este documento deberá recoger las medidas para la preservación y protección de los valores ambientales y culturales existentes en el ámbito de la actuación, así como elaborar, redactar e incluso tramitar ante los organismos oficiales competentes cuánta documentación técnica y administrativa se requiera para la integración del espacio en la red de parques periurbanos y con la redacción del anteproyecto se podrá buscar financiación procedente bien de la Junta de Andalucía o de fondos europeos para ejecutar una actuación sobre un espacio de más de 500.000 metros cuadrados. También ha indicado que se opta por esta decisión a ser la única figura recogida en la Ley de Espacios Naturales de Andalucía, cuya aprobación depende directamente del Ayuntamiento previo informe de la Junta de Andalucía. Finalmente, Vázquez Hueso ha subrayado que la Laguna de la Huerta de las Pilas está incluida en el inventario de humedales de Andalucía, no porque lo hiciese el PSOE, sino porque el equipo de gobierno informó favorablemente y a petición de la propia asociación a la Junta de Andalucía y ha aseverado que tienen conocimiento de que el SEPRONA está acudiendo a la zona de requerimiento de la asociación cuando hay constancia de algún comportamiento que pudiera llevar en riesgo a las personas o para el entorno de este emplazamiento natural.